Canal 6 TV Jóvenes que están a punto de concluir el nivel medio superior tuvieron la oportunidad de conocer opciones de preparatorias y universidades que a través de la segunda Expo Orienta 2017 que la Dirección de Educación Municipal organizó en la explanada a fin de que los estudiantes de nivel medio y superior conozcan sobre algunas opciones educativas que se encuentran en el Estado de México. Este encuentro tiene la finalidad que los jóvenes conozcan los programas académicos que puedan cursar y busquen y encuentren opciones que satisfagan su vocación ya que a unos meses de egresar de la educación media superior y de la educación básica muchos de ellos aún no definen qué es lo que pretenden o desean estudiar. La Expo Orienta estuvo conformada por más de 20 stands de instituciones como el CECITEM, la Universidad Digital del Estado de México, la Mexiquense del Bicentenario, entre otras. Y es que 6 de cada 10 jóvenes logran ingresar a la educación media superior por lo que a través de estas exposiciones que ofrece la Dirección de Educación en Ixtapaluca los estudiantes pueden conocer más opciones para continuar con sus estudios. Pues es muy bueno porque así nos orientan y podemos tener una buena oportunidad. Es que está bien que nos informen de los cursos para que las personas que quieren quedarse en una buena prepa lo logren porque a unos van a estudiar y no creo que lleguen a pasar el examen que está muy pesado. Yo creo que ya todos tenemos muy claro las prepas que queremos pero también estamos abiertos a más opciones. Reporto para Canal 6, Itzarín Dani Aguilar.